Hola Nakamasexy Así que ya sabéis Nakama, rapidito a seguir a Tito Quinto en Instagram Porque además va avisando ahí de muchas cosas Noticias, pongo fondos de pantalla para que os los quedéis Anuncio de los vídeos, directos, novedades de One Piece, de Quinto Clothing Que por cierto hemos hecho un restock espectacular de muchísimas camisetas y muchas gorras Con lo que si queréis echar un ojo pues ahí lo tenéis, quintoclothing.com Y después de este gatoringo de spam, de que si sígueme en Quinto Clothing Sígueme en Instagram, sígueme en la madre que me parió Después de este pedazo de gatoringo de spam Comenzamos con el Elecciones de Nakamas Y es que nuestro Nakama Juanma Pérez lo estrena con su siguiente elección Bagui o Kurohige, ¿cuál conseguirá el One Piece antes? Pues a ver, tan afirmativo y tan seguro y certero como ¿quién lo conseguirá antes? Pues la verdad que no me atrevo a decirlo porque yo espero que sea Luffy Ahora, si tuviera que elegir ya sea quién prefiero o quién es más probable En ambos casos lo veo la misma respuesta Y es que creo que Bagui puede conseguir antes el One Piece Que Kurohige y por lo tanto proclamarse el rey de los piratas De hecho siempre suelo comentar que veo una pequeña posibilidad Que me impide descartar este suceso Es decir, yo realmente veo bastante probable que Bagui consiga accidentalmente O persiguiendo a Luffy o sea como sea Llegar a Laugh Tale casi sin querer y encontrar antes que Luffy el One Piece Aún así mi apuesta más segura que siempre digo es que yo creo que el verdadero rey de los piratas Va a ser Luffy, que será quien encuentre el One Piece Llegue primero a Laugh Tale La historia del siglo vacío, bla 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 Pero que el mundo piense por X o por Y Por cualquier razón que Bagui es el rey de los piratas Entonces sería como un win-win Porque Luffy no quiere el reconocimiento de ser el rey de los piratas Luffy quiere ser el rey de los piratas Para conseguir su siguiente sueño que adivina tú cuál es Entonces con que Luffy consiga ser el rey de los piratas Y Bagui tenga el reconocimiento del mundo de que es el rey de los piratas Los dos tienen la victoria asegurada Eso es lo que más probable veo Pero insisto, entre Kurohige y Bagui la verdad que veo mucho más probable Bagui ¿Quién lo diría al principio de la serie? O sea tú imagínate ser un chaval Que está viéndose en Niesloby con 17 años Y que te digan No, pues Bagui es probable que sea el rey de los piratas ¿Tú cómo te quedas? ¿Qué unekuoduopu? Es así Nakamas, os lo prometo Me pregunta lo siguiente ¿Que One Piece acabe en 2025 con muy buen final O que dure 10 años más y el final sea malo? Pues a ver Esto yo no sé Yo no sé si es la respuesta correcta y adecuada Si tienes un verdadero amor por la obra Realmente quieres que este acabe bien Acabe cuando acabe Con lo que la respuesta correcta Sería que acabara en 2025 Es decir, el año que viene Pero con un final de leyendas Un final que todo el mundo está de acuerdo Todo el mundo llora Todo el mundo sonríe Todo el mundo está de acuerdo En que es un gran final Sin embargo, fíjate que yo prefiero Que dure 10 años más A ver Realmente es una patada Al amor de la obra, ¿no? Porque es como que estás alargando algo Por alargar Con tal de tener más de tu droga Pero es que efectivamente Nakamas Es así O sea, yo ahora mismo Ya no lo digo Porque este sea mi trabajo Porque se acaba One Piece ¡Ay, quinto emperador! ¡Se va a acabar! No es por eso Realmente Sino porque yo tengo Un amor por One Piece Y un vicio por One Piece Muy heavy Muy fuerte Algo por aquí atrás Os lo puede asegurar Y realmente Yo voy a sentir un vacío Muy grande O sea, ya estoy hablando De salud mental Ya estoy hablando De emociones Y de sentimientos ¿Vale? Evidentemente Que acabe bien One Piece Pues es muy satisfactorio Pero cuanto más tiempo Dure One Piece Yo lo voy a preferir Incluso aunque eso suponga Tener un mal final Porque es verdad Que un mal final Puede dejar un poco Sabor agridulce Sin embargo Toda la historia Para mí ha sido maravillosa Ha sido súper bonita No voy a decir que perfecta Pero desde luego Ha sido una historia Que me ha emocionado Y que me ha tenido enganchado Durante muchos años Entonces no voy a tachar Esta serie Ni le voy a guardar rencor Porque tenga un mal final Sin embargo Que tenga 10 años más de serie Implica muchos más momentos juntos Muchos más eventos Que podemos hacer Y asistir Muchas más novedades Más merchandising Más películas Más historia Más teorías Más contenido Absolutamente todo Durante 10 años más Que no es ninguna tontería Por eso mismo Prefiero quedarme con 10 años más Y que tenga un mal final Antes que a que acabe De manera de leyendas El año que viene Peace Race Room Hace la siguiente elección Do Flamingo O Crocosama Entre paréntesis Crocodile Vale Creo que a nuestro Nakama Nos ha dejado claro Cuál es su favorito Pues yo la verdad que A ver Me estás poniendo A los dos mejores villanos De toda la serie ¿No? Uno Aparentemente ya cerrado Como gran villano Como es Do Flamingo Y otro Que es un muy buen villano Muy carismático Muy inteligente Pero que parece Que todavía esconde algo Que es un pasado ¿No? Un flashback oscuro El cual pues Ivankov Conoce Shirohige parece ser Partícipe de ese pasado Un pasado El cual va a enriquecer Mucho a este personaje Y puede incluso Llegar a ponerlo Por encima de Do Flamingo Sin embargo Dofi tiene algo Que Crocodile no tiene Y es que los dos Son muy fríos Muy Muy manipuladores Muy pensadores Muy Muy maquiavélicos Digamos Sin embargo Do Flamingo tiene Un toque de locura De psicopatía Que Crocodile no tiene Porque Crocodile Tiene la cabeza Muy bien amueblada Mientras que Do Flamingo Es un loco psicópata Y ese toque extra Del loco zumbao Que no vemos especialmente En One Piece En muchos villanos Me gusta mucho Por lo general Los villanos en One Piece Son gente que tiene La cabeza bastante bien Amueblada Normalmente Repito Hay casos que no ¿No? Pero Do Flamingo Es como la excepción Total Del loco absoluto Que quiere ver El mundo arder Que está deseando Que el mundo se inunda Que se descubra Que es el One Piece Que haya una guerra En Marilloa O sea El tío quiere el caos mundial Además de todo lo que ya Ha generado anteriormente En el bajo mundo Con lo que me parece Un personaje Mucho más admirable Con todo el respeto Y permiso De Crocodile Que este mismo Que también Es un personajazo Lo mires por donde lo mires Ausías Hace la siguiente preguntita Muy interesante también ¿Recuerdos del origen de Nami O recuerdos de la batalla De God Valley? Pues a ver Recuerdos del origen de Nami Eso puede dar pie A una teoría ¿No? A bueno Nami conocemos Pues que siendo muy pequeñita Belmer Antigua marine Y en paz descanse Pues la rescató Junto a su hermana Nojiko Las cuales realmente No son hermanas de sangre Pero que evidentemente Pues por la historia Se han acabado haciendo hermanas Como Ace y Luffy Que no son hermanos Y si lo son ¿Dónde está la cosa? Pues que hay mucha teoría De que los orígenes de Nami Pueden venir de un lugar Bastante peculiar Ya sea que sean De la propia nobleza Ya sea incluso Se comenta que pueden venir De la familia de Im Yo en lo personal Creo que estos son Fumadas un poco extras Y un poco grandes ¿No? Del fandom Ya sabéis A veces nos da por agarrar El rolo no a porro Y se lea Petunia Pero Oda ya nos dio El propio origen Del nombre de donde Proviene Nami Y es Oikot O algo así Es básicamente Tokio Del revés Y a ver En principio No hay especial historia Sobre este reino No parece que tenga Ningún origen secreto Con el gobierno mundial Ni nada del estilo Con lo que yo En lo personal No creo que vayamos A tener esa historia Como tiene Sanji Por ejemplo De que creíamos Que ya vimos Todo su pasado Y de repente Nos desbloquearon Ese segundo pasado Aún más profundo E interesante ¿No? Como es el del Germa Yo no creo que con Nami Vaya a pasar esto Sobre todo porque No le veo a Oda Con ganas de meterse En más historias De este tipo Con lo que creo Que los orígenes De Nami No van más allá De lo que ya conocemos Mientras que La batalla de God Valley Pues bueno Pues a ver Es una batalla Que ha metido Al básicamente Los más grandes De la época anterior Desde Rocks Con todos sus nakamas Que son pues Todos los grandes De esta época Un Kaido Un Abigmom Un Shirohige Un yo que sé Pues todos estos Un Shiki Y demás Y por otro lado Enfrentándose Coño pues al mismísimo Garb El héroe de la marina Y marina más fuerte Posiblemente de toda la historia Hasta la fecha El mismísimo Gold Roger El rey de los piratas Toda su tripulación Y la madre que nos parió Figar Langarling Y todos Entonces claro O sea Estamos hablando De la batalla más grande Jamás vista En toda la historia Por lo menos Que conozcamos en One Piece Con lo que Entre un pasado El cual no tenemos Ninguna garantía De que sea muy especial Y una batalla Que tenemos una garantía De que es la batalla Más tocha De toda la historia De One Piece Hasta la fecha Pues la verdad Que me quedo con la batalla Nakamas Si te está gustando Este Lecciones de Nakamas Me encantaría pedirte Por favor Que vayas ahí debajo Al botoncito de suscripción Para ayudarme A seguir creciendo Estamos muy cerquita De los 190.000 Nakamas Y puede estar en tu mano Ese último botoncito Para ser el 190 Osman pregunta ¿Quió da mate más personajes O que Joy Boy Sea el personaje misterioso? El personaje misterioso Entiendo que estamos hablando De este último capítulo Del 1124 Ese personaje que está por ahí Tomando saque Aparentemente esperando A que venga Luffy Y compañía A ver Yo aquí tengo la respuesta clarísima Y es que Uno Que Oda mate más personajes Es algo que me gustaría Y que ese personaje misterioso Sea Joy Boy No me gustaría Con lo que por ende Creo que debe haber Más personajes muertos En One Piece Porque que Joy Boy Sea ese personaje No tendría ningún sentido Porque nos cuentan Que el siglo vacío Terminó Con la derrota Y posiblemente muerte De Joy Boy Entonces que 800 años después Siga vivo Y esté esperando pacífica Y tranquilamente en el Baf Es algo que no me encaja mucho Con lo que prefiero Que haya más muertos En One Piece Que además Ya se va acercando Un momento En el que lo requiere JC Mora Dice la siguiente elección Que muera Shanks O que muera Usopp Usopp ¿Por qué he dicho Usopp? Son un poco como Los dos personajes Por excelencia No Shanks Que todo el mundo Ya damos por hecho Que Kurohide Se lo va a cargar Tarde o temprano Y por otro lado Usopp Que es como el Mugiwara Que más nos encaja Que muera Sin embargo Aquí hay que hacer Una clara línea roja Y una clara diferenciación Entre lo que implica Una muerte de Shanks Y lo que implica Una muerte de Usopp Shanks es un personaje El cual puede morir Sin ningún tipo de problema Que bueno Pues evidentemente Va a suponer un cambio En el mundo Porque es un Yonkou Encima el Yonkou Que más intenta tener La balanza equilibrada En todo el mundo Y evidentemente Pues traería consigo Un drama para Luffy Un drama para muchísima gente Para Elbaf Y demás Y sobre todo Que te estás quitando Una de las torres Y bloques principales Que pueden frenar a Kurohide Y Usopp Además de que una muerte de Usopp En el mundo de One Piece No tendría tantísimo impacto Para nosotros Sí que lo tendría Y yo veo muy extraño Que Oda quiera matar a un Mugiwara Efectivamente De matar a uno Es Usopp El que más probable veo de todos Por ese tema de la valentía De que una vez dijo De que Él algún día morirá En una isla desierta Gritando que él es el gran Capitán Usopp Todo esto sí que lo dijo Lo sabemos Sin embargo Creo que No es nada probable O sea No ha matado a Vegapunk Realmente En Egghead Ni ha habido ningún muerto Prácticamente en lo que es la isla O sea Pues me cuesta bastante pensar Que un Mugi vaya a morir Además sería un drama Para Luffy Y compañía Que incluso Aunque sea el rey de los piratas Consiga su sueño Y todo Haría que Luffy Tenga ahí A su mejor amigo muerto Realmente Porque el mejor amigo de Luffy No es ni Zoro Ni es Sanji Ni es nadie Es Usopp Con lo que creo Que sería algo Que haría un poco Agridulce La aventura de Luffy Y algo pues que Evidentemente No me encaja mucho En este final de One Piece Sin embargo Shanks Que también le doy A Luffy Evidentemente Pero no de la misma manera Creo que es mucho más lógico Y mucho más conveniente Para toda la serie No solamente para el drama De los Mugis Sino para los engranajes De toda la historia Justo pregunta Yamato O Bibi Entendemos que para Nakamas Entendemos que es para Nakamas ¿No? Sea cual sea La pregunta Nakamas Para mí es Yamato Y es que Bibi juega con una gran ventaja Es que Bibi realmente Ya es Mugiwara Bibi ya es una Nakama Lo que pasa es como una especie De corresponsal en Arabasta Porque tenía muchos quehaceres En Arabasta Y en todo Pues normal Nos ha jodido Es la futura reina Y evidentemente Tiene una responsabilidad ahí La cual le impide Pues zarpar con los Mugiwaras Sin embargo ahora Parece ser Que se va a unir a los Mugi Porque no puede pisar Arabasta Está bastante desprotegida Y la gente que más puede proteger Actualmente a Bibi Son sus Nakamas Son los propios Mugiwaras Con lo que A diferencia de hasta hace un año Que no lo veía posible Ahora sí que veo bastante probable Que Bibi vuelva al barco Sin embargo Eso ya lo doy por hecho Y Yamato Creo que sí que puede ser Mugiwara Y que se merece ser Mugiwara Ella misma lo dijo Yo quiero hacer la vida De Oden Primero me voy a recorrer Wano Que es lo que está haciendo ahora En las mini historias Y después me uniré a vosotros Mugiwaras A vosotros Para recorrer el resto del mundo Que a ver Realmente poco mundo se va a recorrer Porque ya le queda poco A los Mugiwaras Pero igual hay algún momento De sorpresa En el que hay que volver a recorrer El mundo modo express En plan Arabasta O lo que sea Y dar la vuelta a la isla Yoyin Y yo que sé qué Y puede pasar Entonces La respuesta A ver Pues es Yamato Pero es Bibi también O sea es que son las dos Yo creo que las dos Son las últimas Nakamas Que quedan para entrar En la tripulación Y por último Y para cerrar este Lecciones de Nakamas Que Hino Kizu Sea Scupergaban O Jaguar Di Saul Pues voy a ser rápido Directo y al pie Espero Que sea Scupergaban Porque Jaguar Di Saul Ya lo hemos visto Ya sabemos que está Tranquilamente en el buff Y parece ser Que está ahí Escondido Y realmente no tendría Ninguna razón Por la que Aparentemente Ser tan poderoso Como nos demuestran Que es ese tal Hino Kizu Y sin embargo Hino Kizu Ya sabéis mi teoría Si queréis conocer la teoría Os recomiendo que vayáis Al final de la review De este último capítulo Del 1124 En la cual explico la teoría Quien creo que es Hino Kizu Lo explico bastante argumentado Justifica por qué Podría ser Scupergaban Por qué también es El personaje misterioso De este último capítulo 1124 Que está en el buff Esperando Y también explico Por qué puede crear Esos remolinos Y tiene un barco negro Todo encaja perfectamente Y si queréis verlo Nakamas Review 1124 Parte final Con lo que definitivamente Es Scupergaban Antes que Jaguar Di Saul De hecho veo muy posible Que sea Scupergaban No es que por descarte Me quede con uno Sino que veo Lo posible que sea este Y nada más Mis queridísimos Nakamasuelis Hasta aquí Llegarías de elecciones De Nakamas El cual espero Que hayáis disfrutado Mucho o no Muchísimo Y aprovecho para recordaros Lo mencionado Hay restock En Quinto Clothing Si queréis echar un ojo A las camisetas De Garp De Ustas Kid De Doflamingo De Lufi en GR5 Las gorras Nakama E Ito Ito Todo eso Está con restock Está totalmente disponible Así que si queréis echarle un ojo Ahí lo lleváis Nakamas QuintoClothing.com Muchísimas gracias por todo Si os ha gustado el videito Ya sabéis Regaladme un like Y suscribiros Si todavía no lo estáis Para ayudar a Tito Quinto A llegar a esos 190.000 Nakamas Y poquito más que comentaros Nakamas Muchas gracias por todo Un saludo Y hasta mi próximo vídeo